Salmo 39, Oración por Sabeduría y Perdón Dije, guardaré mis caminos, para No pecar con mi lengua Reprimiré mi boca con bozal Mientras los impíos estén delante de mí Enmudecí con el silencio Callé aún del bien Y mi tristeza se agitó Mi corazón estaba ardiente dentro de mí Mientras meditaba, el fuego ardió Entonces hablé con mi lengua Señor, hazme saber mi fin ¿Y cuál es la medida de mis días? Para que sepa cuán frágil soy En verdad, tú has hecho mis días como un palmo Y mi edad es como nada delante de ti Ciertamente todo hombre en su mejor estado no es más que vapor Sela Ciertamente todo hombre anda como una sombra Seguramente se ocupan en vano A montona riquezas Y no sabe quién la recogerá Y ahora, Señor, ¿qué espero? En ti está mi esperanza Líbrame de todas mis transgresiones, no Me pongas por oprobio de los necios Fuiste tú quien lo Hiciste punto diezquita de mí tu plaga Estoy consumido por el golpe de tu mano Cuando con reprensiones corriges la iniquidad del hombre Haces que su hermosura se desvanezca como la polilla Ciertamente todo hombre es vapor Sela Oye mi oración, oh Señor Y presta oído a mi clamor No calles a mis lágrimas Porque forastero soy para ti, advenedizo Como lo fueron todos mis padres Quita tu mirada de mí, para que pueda recobrar fuerzas Antes de que me vaya y ya no exista ¡Gracias!